Y que me van a contar si no se enteran de nada Yo solo busco mi gas, se están hablando de más Estoy quemando mi gas para olvidarme de historias Escupiendo verdad, corriendo para escapar Paz para todos mis kinkis en el barrio Todo fue mal, todo se torció al final Hemos montado mil empresas, siempre quisimos volar Salir de aquí en un BMI, rular la ciudad Que nos dejaran en paz y se jodieran ahí fuera Con esa puta detrás, las ruinas siempre en usera Bajar a plaza pa' bajar la presión Es lo que hay, es la salida que tenemos Aquí abajo, la calma fácil No quiero estar en esa paina, me quedo aquí Solo con los míos y mis tranzas Fuck that shit, lo quiero todo pa' mí Pero aquí no hay na' pa' mí Cuesta sudor y lágrimas, pillar migajas Así que busco libertad, ya está Poder sonar por ahí Que se lo escuchen los que gozan Si suena de anciani Usera fine, mucho amor pa' los primos de siempre Buscando el chance Chanito, buscando el chance Solo sé de lo que hablo Solo hablo de lo que sé No me verás, girarme el pisto de na' que no soy Solo hago música y escupo lo que hay Primo, dos puñalas por ojos Entre humo de White Widow Sigo tranquilo, nunca tuve prisa por na' Y así me fue Sigo en las ruinas, jodido y sucio No tengo precio, no me voy a vender pipón Yo lo hago puro Pa' los puros chichis no hay solución Vestimo marcas porque caen del camión Antes de eso, hiper de estilo Usera fijaba la moda J-Hyber en los pies Hasta los quince no hubo Nike's Tú que te crees Nos criamos humildes Pocando el asciutto Pocando el換o Pocando el asciutto Yo lo hago la Yo lo hago la J-Hyber en los pies Sigo la Yo lo hago la